Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón En esta ocasión nos vamos hasta Santander, decimos óptima jornada y visitamos al Racing Un Racing que viene de la mano del señor Chorli, al cual quiero agradecer su colaboración Porque realmente puso mucho interés en querer jugarme con algún equipo, aún no siendo fan de dicho equipo Pero bueno, se agradece esa predisposición para querer jugarme Y como estáis viendo la alineación, pues hemos quitado a Alex Menéndez para poner a Isma López de la trail izquierdo Ya que Alex está sancionado tras la expulsión en el último partido en casa El cual ganamos 2-1 sufriendo como perros con esa jugada un tanto polémica del final del partido En el cual se le anula un gol al Lugo, pero bueno, yo he visto las repeticiones y es que es falta O sea, el tío se zafa del defensa a base de bien para poder rematar y un gol perfectamente anulado Una vez dicho esto, como un poquitín de actualidad, el Sporting sigue con ese proceso de venta La verdad que estamos todos ahí un poquitín en vilo con el fondo inglés este que quiere hacerse con las acciones del señor Fernández Y bueno, pues en principio se han acordado ya una preventa del 20% de las acciones totales que tiene el señor Fernández No se deshace del 100%, entonces hay que esperar un poco más a ver qué pasa Sé que hubo una consulta a la LFP mediante el fondo inglés para saber si podrían fichar en caso de saldar la deuda con Hacienda La cual fue afirmativa y bueno, hay que seguir un poquitín con esa expectativa, con esa espera Y viendo que el Sporting, teniendo esta racha tan buena de resultados, que estamos en la zona alta y toda la movida Pues bueno, en principio eso ahora es el equipo muy atractivo para ser vendido Tal vez por eso no quieran deshacerse de todas las acciones Con lo cual, bueno, me parece una puta mierda porque el hijo puta del Fernández este Lo que tenía que hacer era venderlo todo, largarse de aquí, dejarnos tranquilos de una puta vez después de 20 años Pero, como ya lo que hay y como poco podemos hacer nosotros de momento Hay que ver acontecimientos Y sin más, bueno, pues ya estáis viendo los primeros compases del partido Las primeras jugadas, lo más interesante Ahí veis ahí a Kone, que se iba a dejar la piel en todo el partido Ya lo iréis viendo poco a poco Y aquí de momento lo que dejó fue los tacos ahí Que te jodo, Luisín, que te jodo Pero bueno, de momento no llevó mucho peligro Nuestro primer aproximamiento más peligroso fue este centro donde remata muy bien Pablo Pérez El hacedor del segundo gol el otro día ¡Qué golín, Pablo, hijo! ¡Qué golín! Y bueno, ya veis que tras esa ocasión la tiene ahora aquí el Racing achicando balones La tiene ahí Carlos Castro abriendo para Juanín Muñiz Que iba a probar con pierna izquierda para que, bueno, para que el cáncerbero Fernández Mario Creo que se llama, si no me equivoco Atrapara bien la pelota Y ojo, porque esto es lo que íbamos a tener que sufrir al Kone este Que me cago en la puta como correo, sabéis, a flipar Mirad lo que cuesta pararlo, con todos voy O sea, mirad que giros como sale Y este golpeo que sale lamiendo el lateral de la red Un jugador que, bueno, me costó bastante defenderlo Chorley abusó bastante de él, obviamente Porque es el mejor que tiene el Racing Pero bueno, la verdad que es un jugador bastante llamativo Y tengo ganas de verlo esta tarde Ahora mismo son las 12 y media de la mañana Estoy grabando el audio, ya tenía grabado el gameplay Pero bueno, el audio lo tenía que grabar Porque bueno, entre el cur y tal y cual Pues no tuve mucho tiempo Así que ojo, que mirad que combinación Entre Pablo Pérez, Nacho Cases y todos participando Para que al final, la pared de Pablo Pérez con Nacho Cases ¡El golpeo de Zurda! ¡Qué paradón del cancerbero! La verdad que el golpeo igual fue un pelín centrado Ahí tuvimos la más clara de la primera parte Y ahora se viene una jugada un tanto polémica Quiero que veáis, saber qué opináis Si fue penalti, si no fue penalti O qué pasa aquí Puede ser que sea, toca balón primero Luego toca jugador Ahí lo dejo para que en comentarios valoréis vosotros lo que pudo ser Y nada, en el tiempo extra de la primera parte Más cuatro que añadió el colegiado Cuatro minutos en la primera parte Así que bueno, ya veis cómo fue la movida Mirad que bien cone, cómo se zafa Pero el golpeo le sale bastante desviado No tuvo mayor peligro Y bueno, la primera parte muy igualada Con un par de ocasiones tal vez claras de cada uno Tampoco demasiado, demasiado Pero bueno, un partido muy igualado La verdad que el del sardineros Estaban poniendo los cuchillos sobre la mesa Y estaba siendo un tanto, un tanto reñido todo Y bueno, ya vais a ver que para llegar al descanso Esta jugada de nuevo de Cone Que golpea ahí Muy facilina para el Pichu Cuellar Y con el trasero se saca con la mano Pues bueno, y vamos a vestuarios La verdad que eso, que lo que os comentaba La primera parte muy igualada Un partido muy intenso Ya veis cómo llueve en Santander Creo que hoy por la tarde estará lloviendo Ahí, si no me creo que ahí veis el portero Que se llama Mario Bueno, le ponen Fernández, no pasa nada Y nada, también recordaros Que seguimos invictos Tanto en lo virtual como en lo real Con lo cual yo ya no sé Si esto es un poco de caso de Pitonisa Pitonisa Elopi o algo así No lo sé, pero bueno Hay que ver qué pasa Minuto 76 de la segunda parte Tan allá, tan allá Tuvimos que irnos hasta encontrar La jugada del primer gol Ahí veis que bien el taconazo De Carlos Castro dejando un caño Para Johnny Johnny aguantando la banda izquierda El 23 que bascula Apoyándose en Nacho Casas De nuevo para Carlos Castro Que ve la incorporación de Juan Muñiz En banda derecha Juan Muñiz que la controla con el pecho Por el centro Y Pablo Pérez de cabeza Marcando el primero Minuto 78 La segunda parte fue una sangría de medio campo No hubo ocasiones hasta que llegó Este buen cambio de juego Donde Muñiz la pincha la pone Y Pablo Pérez de cabeza Mata a un cancerbero más que vencido Colocábamos el 0 a 1 Que nos daba esa victoria temporal Y ojito que se venía Lo que puede ser La decimoséptima victoria O decimoséptimo partido Invicto De esta liga Adelante virtual De FIFA 15 Colocábamos ahí esta ventaja Chorley que tendría que Vascular arriba el equipo Tiene que lanzarse arriba Tiene que abrir huecos Y ahí es donde nosotros Hacemos fuertes Porque tenemos esa Esa soltura Para abrir los huecos Y ojo porque esta jugada Pudo ser ya la letal Ahí el cancerbero que falla Y llega de pierna izquierda Muñiz de primeras Pero la ha hecho fuera A portería completamente vacía Aunque no iba a ser la única Saca de en corto Intentando laburar Chorley Se confía con Saul En el lateral izquierdo La recupera Juan Muñiz Que tira a un amago Y un golpeo seco Donde el cancerbero La verdad que pudo hacer algo más Yo creo Pero se venció hacia el lado Que no era El golpeo sequísimo De Juan Muñiz Para colocar el 0 a 2 Y nos daba esa tranquilidad En el minuto 83 Que podía ya ser el letal Finalizando ya el partido Pudiendo ya darnos Esos tres puntos virtuales Y mandando Un arrecadito A Santander Ojo Juanín Como lo revienta El portero Que se vence Hacia el lado derecho No sé muy bien Por qué hace eso La verdad que Normalmente Entran por el palo corto Bastante bien los tiros Pero el portero Se suele tirar hacia la pelota Yo no sé Chorley estaba un poquitín diciendo Vaya cantada perro Vaya cantada Salíamos con todo No íbamos a dejarnos Marcar ningún gol Añade 5 el colegiado Y atentos Porque podíamos aún Marcar un tercer gol Juan Muñiz Llevando la pelota Ahí muy bien Tras la peinadina de Castro Juan Muñiz Que tira el pase Ahí Pablo Pérez Que remata sin mirar Al auténtico Ronaldinho Laudrupolo Como lo queráis decir Y bueno Añadiendo 5 el árbitro Nosotros ya Bueno No íbamos a hacer mucho más Y hasta aquí Va a llegar el partido 0-2 Chorley Que se iba con una derrota Un poco Bueno Yo creo que merecía la victoria La verdad Pero bueno Hubo ocasiones para los dos A lo mejor esa jugada del penalti Que pudo ser Pudo no ser Hubo ocasiones para los dos Pero bueno El Sporting Yo creo que mereció la victoria En este partido Quiero ver Chorley Que nos deja aquí en comentarios A ver qué opina él Ahí veis los dos goles Fueron Pablo Pérez Y Juan Muñiz Si la gente de Cantera Lo que viene siendo Canteranos del Sporting Pues bueno Nos dieron estos dos Estos tres puntos Un partido más invictos Como siempre Quiero volver a agradecer Al colaborador A Chorley Pues muchas gracias Por haber jugado Pues se agradece Esa predisposición Y pues nada Para los que estéis Hoy por Santander Espero que tengáis un buen día Espero que tengáis un buen viaje Tanto de ida Como de vuelta Que no haya ningún tipo de problema Que bueno Sabemos que Entre aficiones Pues normalmente Siempre había Ciertos altercados Esperemos que Bueno Viendo lo que está pasando Hoy en día No haya ningún tipo de disputa Que va mucha gente de aquí a allí Que bueno Que sea un buen día Que haya buen ambiente de fútbol Y que el Sporting Venga con esos tres puntos O al menos Sin la derrota Quiero también agradecer A todos los que estéis viendo esta serie Porque bueno Me consta que os está gustando Y así que nada Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximas jornadas Y PUSH Esportibuajes ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo!